Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Cracks? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Voy a seguir complaciendo peticiones. Vamos a revisar, de acuerdo con uno de los comentarios que vi hace unos días. Ando con la voz medio afectada y por eso ha habido tanto tiempo con ausencia de videos en el canal. Pero bueno, ya estoy un poco mejor, así que puedo hablar algo. Les decía que me encontré uno de los comentarios en el canal pidiendo medios centros, así que vamos a revisar. Como siempre hacemos, divididos en dos secciones. Primero, una semana donde cubrimos los volantes de creación y luego los volantes de contención en una próxima semana. Vamos a empezar por cuáles son los 10 mejores volantes de creación baratos entre las jóvenes promesas del modo carrera de FIFA 22, hoy por hoy. Dentro intro y comenzamos. Número 10 del listado es Marco Bulat. Este es un jugador croata que juega en el Dinamo de Zagreb. Tiene 19 años, está valorado solamente en 3 millones de euros, tiene potencial de 83, tiene rasgo de liderazgo, es pasador y tirador de larga distancia. Y bueno, es un volante de creación un tanto lento, en realidad. Tiene una buena capacidad de trabajo, eso sí, un muy buen valor de visión de juego. Técnicamente es un jugador bastante bueno, tiene un buen cobro de tiro libre. Veo que es un muy buen pasador, un muy, muy, muy buen pasador. Tiene un muy buen centro, tiene un remate más potente que preciso. Y no veo más nada que se pueda destacar de este Marco Bulat, número 10 del listado. 19 años, 3 millones de euros, su valoración de mercado. Nos vemos al IACS y de ahí nos llega Kenneth Taylor, número 9 en el listado, 19 años también. Otro que está valorado en 3 millones de euros y que también tiene potencial de 83. Este es un jugador que tiene 4 estrellas de pie débil. No le veo rasgos distintivos aquí en el perfil en el juego. Un poco más rápido que el anterior, sin embargo, tiene bastante menos capacidad de trabajo que el anterior. Tiene un muy buen valor de visión de juego este chico holandés. Que luego técnicamente es bastante bueno. Eso es muy esperable en estos jugadores que son más o menos destacados en el modo carrera del IACS. Casi todos tienen parámetros técnicos muy buenos. Este también es muy buen pasador, también es un muy buen cobrador de tiros libres. Tiene también un remate más potente que preciso. En fin, es un calco casi que del jugador anterior. Un poco más rápido, con menos capacidad de trabajo. Luego todo lo demás bastante similar este Kenneth Taylor. Número 8, Martín Baturina. Este es otro croata, también del Dinamo Zagreb. Este está valorado en 2 millones de euros. Tiene solamente 18 años. Tiene 4 estrellas de pie débil. Es un tirador de larga distancia. Y este chico tiene potencial de 84. Qué decir de este jugador que es bastante más rápido que los dos anteriores. Tiene también una buena capacidad de trabajo. Un muy buen valor de visión de juego. Es un jugador que técnicamente es bastante bueno. Es mejor pasador en corto que en largo. No tiene un buen centro a diferencia de los anteriores. Y tampoco tiene un disparo, tampoco tiene un disparo demasiado reseñable este Martín Baturina. Jugador de 18 años. Que milita en el Dinamo de Zagreb. Zidane Zerdemir. Es este danés del que hemos hablado en otros videos por cuestiones de actualizaciones de potencial o algo así. Este chico ya está en la barrera de los 85 puntos de potencial. Tiene apenas 16 años. Un millón de euros su valoración de mercado. Tiene el rasgo este de driblador técnico. Un jugador más bien lento. Sin gran capacidad de trabajo. Sin un valor de visión de juego espectacular. Ni mucho menos. Pero bastante parejo todos estos parámetros. Técnicamente sí es destacable. Un pase corto y largo. Digamos una capacidad de entrega de balón bastante pareja en ambos sentidos. Y no mucho más que agregar. Porque no tiene un gran remate. No tiene un gran cobro de tiro libre. En fin, es un jugador a pulir en muchos aspectos. Pero tiene un potencial muy muy interesante este Zerdemir. Nos vamos al Arsenal. Y de ahí nos llega este inglés. Este Charlie Patino. Que tiene 17 años. Y también tiene potencial de 85. Otro que está valorado en 2 millones de euros. Este es un Playmaker. Y qué decir de este jugador. Razonablemente rápido. Y creo que es lo único que voy a destacar de este chico en esta primera página. Luego técnicamente es decente. Un pase tanto corto como largo bastante bueno. Y ahí me quedo con este jugador. Porque no tiene más nada así que valga la pena destacar. Número. Entiendo que sería número 5. Quinta posición del listado para Gianluca Buccio. Este es un jugador norteamericano. Que minita en el Venecia. Tiene 19 años. Está valorado en 4 millones de euros. Y también tiene potencial de 85. Este tiene 4 estrellas de pie débil. Tiene el rasgo de estilo. Este no es un jugador rápido. Pero sí es muy ágil. Sí es muy fácil de moverlo en el campo. Tiene un buen poder de salto. Tiene también una gran capacidad de trabajo. Muy buen valor de visión de juego para este Gianluca Buccio. Que luego técnicamente es bastante bueno. Tiene una gran capacidad de asociación. Tanto en corto como en largo. Y para de contar. Porque no es un gran definidor. No tiene un remate potente. Tampoco es especialmente preciso. Así que es un jugador para recibir y soltar. Recibir y soltar creo que es lo mejor que puedes hacer con este chico en el campo. Cuarto lugar en el listado para Samuel Rizzi. Que es un jugador que se suele colar en estos listados de volantes de creación. Este chico italiano. Propiedad del Empoli. Aunque está a préstamo en el Torino. Bueno. Tiene rasgo de playmaker. Es un jugador razonablemente rápido. Bastante más rápido que todos los que hemos visto en el listado hasta ahora me parece. Este chico tiene una gran capacidad de trabajo. Este es un jugador de mucha ida y vuelta. Un jugador sin demasiada visión de juego. Pero si bastante agresivo. Es un tipo peleón ahí en el centro del campo. Luego técnicamente es un jugador bastante bueno. Muy buena capacidad de asociación. Y hasta ahí. No destaco más nada de este chico. Salvo que mira. Hay un parámetro aquí de marcaje bastante bueno. Este va en conjunción con lo que habíamos visto anteriormente. Que era un jugador con un valor de agresividad bastante bueno. Este es un jugador muy peleón ahí en el centro del campo. Muy férreo en el marcaje. Este Samuel Rizzi. Bueno y vamos con el Top 3. En el tercer lugar aparece Ivan Illich. Es un jugador serbio que juega para el Gelas Verona. 10 millones de euros exactamente su valoración de mercado. Potencial de 86 para este joven de 20 años. Que tiene el rasgo de tirador de larga distancia. Razonablemente rápido es entre los más rápidos de este listado sin duda alguna. Buena capacidad de trabajo. Gran recorrido ahí en la zona ancha. Buen valor de visión de juego. Este debe ser un muy buen pasador con ese valor de visión de juego. Un buen filtrador de pases. Tiene además unos parámetros de pases excelentes. Un jugador técnicamente muy bueno. Buena pegada en cuanto a potencia. Y en cuanto a disparos de media y larga distancia. No es especialmente preciso. Eso sí. Pero por 10 millones 20 años me parece un centrocampista muy interesante. Este Ivan Illich. Número 2. Jugador del Piemonte Calcio. Vamos de la Juventus que está a préstamo en el Genoa. Es Nicolo Rovella. 87 puntos de potencial para este jugador de 19 años. Que está valorado en 6 millones de euros. 4 estrellas de pie débil para este chico. Que no es especialmente rápido. Sí tiene una gran capacidad de recorrido en la zona ancha. Buena visión de juego. Técnicamente muy muy bueno. Un jugador con gran capacidad de asociación. Buen cobro de tiros libres. Y un remate del que mejor no hacer demasiadas alusiones. Mejor no rematar. Mejor no finalizar demasiado con este Nicolo Rovella. Y el que a priori vendría a ser el mejor volante de creación. Barato. Entre las jóvenes promesas del modo carrera de FIFA 22. Hoy por hoy. Es Jacob Ramsey. Es un jugador del Aston Villa. Inglés. De apenas 20 años. Valorado en 5 millones de euros. Que tiene potencial de 88. No tiene rasgos distintivos. No es especialmente rápido. Tiene una buena capacidad de trabajo. Eso sí. Buen valor de visión de juego. Es un gran filtrador de pases. Este chico tiene una muy buena capacidad de asociación. Técnicamente un jugador bastante bien dotado. Y no destaco más nada. Porque no veo un gran remate. No veo un gran cobro de tiros libres. Me parece otro jugador que es muy bueno para recibir y soltar. Puede que filtrar pases entre líneas y poco más. No te interesa tener a este jugador de llegador. Y definir de segunda línea. Bueno y estos fueron los 10 mejores volantes de creación baratos del modo carrera de FIFA 22. Entre sus jóvenes promesas. Estaremos más adelante en la semana. Hablando de cómo está este listado hoy por hoy. Si no consideramos el parámetro del valor de mercado. Si has probado alguno de estos chicos. Déjame saber cómo te ha ido ahí en tu modo carrera. Cuéntame de eso ahí en la sección de comentarios. Ahí estaremos como siempre debatiendo. Si te resultan interesantes estos videos. Me imagino que al menos a ese. Que en la sección de comentarios de uno de los videos anteriores. Habló de medio centro. Pues bueno estará de pláceres. Tú déjame saber lo que piensas. Yo por ahora me voy despidiendo. Suscríbete al canal si quieres mantener al tanto estos videos. Que muy de vez en vez voy publicando. Nos vemos en la próxima. Chao.